Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Después de darse a conocer el índice de pobreza que mide la UCA, que llega casi al 60%, el 57%, el fin de semana fue el eje de la preocupación, por lo menos instalada en los medios de comunicación y en los ámbitos de debate político. Vamos a tomar contacto con el doctor Ricardo Rojas, que es el subsecretario de Políticas Sociales de la Municipalidad. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. ¿Cómo te va? Bien, bien. Preocupado por esta realidad, ustedes que están observando en los barrios de Río Cuarto, ¿cuál es el cuadro de situación más allá que el número marca lo que sucedía con la pobreza a nivel país a mediados de enero? Sí, por ahí, Guillermo, preocupante en el sentido que, bueno, la inflación no ayuda tampoco a todas estas cuestiones y, bueno, muchos que con su sueldo o con lo poco que podían conseguir, por ahí llegaban hoy y, bueno, con los números se van complicando. ¿Y ustedes que están observando, tienen un monitoreo permanente en los barrios, en los comedores? Sí, 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 nosotros todos los días, todas las semanas hacemos este monitoreo y, bueno, por supuesto, ya desde noviembre nosotros hemos empezado a subir las ayudas en los comedores y en las copas de leche y, bueno, por supuesto, en el mismo Políticas Sociales también, en la misma oficina que tenemos ahí en el Andino. ¿Y tienen más gente pidiendo esa ayuda, Ricardo? Sí, la ayuda, sí, sí, se ha incrementado un poco la ayuda, sí, por supuesto. Los pedidos de ayuda se han incrementado, bueno, en general, que es de una realidad que, bueno, tampoco la podemos negar. No, por supuesto que lo que más está impactando es la inflación en los alimentos. Hay mucha gente que no está pudiendo acceder a la comida básica, ¿no? Bueno, imagínate, Guillermo, algunos elementos que utilizamos para los módulos han aumentado entre 80, 90%, en otros 120, el gas 145, bueno, es que se complica, pero, bueno, por supuesto seguimos, ya lo planteó el intendente, nosotros en la parte social, vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para seguir dando todas las ayudas que venimos dando. Sí, pero también hay un límite, ¿no? El límite en el sentido que hay una estructura social de atención de comedores, merenderos, que está desbordada. Ah, totalmente, totalmente, pero bueno, por ahora lo venimos conteniendo, por ahora lo venimos trabajando en forma conjunta, inclusive con algunas instituciones, en caso de la Iglesia, los patores, que, bueno, también hacen un arduo social y que, bueno, también estamos haciendo en esa contención también. ¿De qué manera se trabaja conjuntamente con estas instituciones, Ricardo? Con los patores, con los patores, en particular con algunos, y con la Iglesia, con algunos curas, que, bueno, ya sabemos el trabajo social que vienen realizando, y, bueno, ayuda, por supuesto, a cada una de las parroquias. Está bien, ellos son... Y estamos avanzando en algunos avances con caritas, también para hacer todo este tipo de trabajos conjuntos. ¿Cómo están canalizando esa nueva demanda? Digo, el que ayer tenía un trabajo de changas y podía comprar el alimento y ya no lo tiene. ¿A dónde va a buscar la ayuda? ¿Golpea la puerta directamente de la municipalidad? Sí, va a buscar, bueno, en políticas sociales, por supuesto, también, y también, por supuesto, en los mismos comedores, nosotros estamos viendo que se ha incrementado muchísimo la cantidad de gente, mucha gente que antes no iba y no pedía, y hoy sí, lo está haciendo. Esto hace que ustedes estén todo el tiempo repensando la estrategia. Ricardo, ¿qué están entregando concretamente hoy en los bolsones? Totalmente, no, el mismo bolson que hacemos siempre. Bueno, arroz, aceite, picadillo, azúcar, hierba. Bueno, el mismo bolson que son 10 o 12 productos que viene dándose hace siempre, desde siempre. Hemos cambiado un poco en esto, por supuesto, bueno, uno pensando también en todo lo que viene, e irmos viendo a medida que va. Esto es mes a mes, Guillermo. Mes a mes replanteándose algunas cuestiones y, bueno, tratando de contener a la mayor cantidad de gente. Entonces, bueno, hoy, con estos índices, va quedando fuera de los mercados. Sí, sí. ¿Y cuántos bolsones se entregaban en noviembre y cuántos se están entregando, cuántos se entregaron a principios de febrero? El número no tengo, Guillermo. No tengo números finos, ¿viste? Porque no estamos haciendo, pero seguramente ha habido un incremento en ellos. Un incremento seguro, sí, sí. Sí, sí. ¿Y es un bolsón mensual que se entrega desde la municipalidad? A veces mensual, a veces quincenal. Ajá. Este, depende, depende, sí, depende. Depende cada 50 años, cada familia, este, bueno, que no va únicamente con bolsón, va con el módulo alimentario, con verdura, con algo de carne, este, completo. No es únicamente el módulo solo. Sí, sí. Que a veces mensual, depende de la familia y depende de la cantidad que tenga en el grupo familiar. ¿Ustedes están también recibiendo ayuda de particulares, privados, empresas que están colaborando en esta hora? No, Guillermo, por ahora no. Por ahora, bueno, por supuesto, trabajamos en forma conjunta con el gobierno provincial, con el ministro de Desarrollo, con la ministra Lluvres, con el gobernador Gallora y con Pablo Casineiro. Bueno, bueno, este, es, este, semanalmente tenemos charlas y, bueno, y coordinamos cuestiones y, por supuesto, en los momentos que hemos necesitado, nos han bajado las ayudas necesarias también. Por ahora, Ricardo, la, digamos, la demanda está satisfecha. ¿No hay una, un desborde de pedido? Por ahora, Guillermo, no. Por ahora, Guillermo, no, pero bueno, esto, bueno, yo no lo que sabe, yo no sé. El mes de marzo, bueno, por ahí el presidente plantea abril-mayo y, bueno, van a ser meses complicados. Y esperemos que sea de para bien de todos. Uno trata de que en estas áreas que nos toquen estar ahora, bueno, ponerle el raciocinio que hay que ponerle y, bueno, y todo el trabajo que le estamos haciendo desde todos los compañeros del área que estamos. ¿Quiénes son, Ricardo, los que van a, los nuevos necesitados, los nuevos demandantes de ayuda por parte del municipio? ¿Qué observan ustedes? Yo me parece, Guillermo, que la clase media, media baja, que en algún momento tenía un ingreso y hoy con inflación ya no le alcanza para llegar ni a la quincena, no a fin de medio. Están apareciendo gente que nunca antes había pedido ayuda del municipio. Sí, por supuesto, y notamos en los comedores que también va gente que tampoco antes no iba. Sí, sí. Encima ahora está sin contener el alimento de las escuelas, ¿no?, cuando empiecen las clases. Si es que empiezan, ahí hay un poco de comida adicional para los chicos, que también es un problema. Sí, sí, bueno, ahora, exactamente, es cierto. Ahora, con el comienzo de los colegios, con el tema del PICOR, va a volver a la contención que se va a venir realizando cuando están en clases. Estamos dialogando con el subsecretario de Políticas Sociales de la Municipalidad, Ricardo Rojas. Para finalizar, Ricardo, ¿cómo analizaría la situación o qué caracterización le pondría? ¿Cuán grave es, desde su punto de vista, el cuadro social que se vive en la ciudad? Yo no pondría gravedad, sí pondría preocupación. Con preocupación por los índices inflacionarios, Guillermo, que, bueno, ha llevado a que esta cantidad de gente que hablábamos recién, hoy está teniendo muchas más necesidades que antes y, bueno, uno aspira a que esto mejore siempre y que, bueno, por supuesto, vuelvo a decirlo, el trabajo conjunto con la provincia nos ayuda a seguir conteniendo todas estas cuestiones. Esperemos que no se complique más porque, bueno, ahí ya no somos, en este caso, no vivimos en otro país, vivimos en la Argentina y, bueno, en algún momento va a llegar. Esperemos que no y esperemos que podamos seguir conteniendo y podamos seguir ayudando a la gente que menos tiene. Bueno, esa gente que menos tiene, ¿dónde puede ir a buscar o a intentar ayuda por parte de la Municipalidad? ¿Dónde tiene que presentarse? ¿Cómo tiene que hacer, Ricardo? Políticas sociales, políticas sociales en Boulevard Más Fuerte 50, que ahí está la oficina, y ahí tenemos, así, tiendes sociales y, bueno, y está la contención realizada. Bueno, sí, también en los comedores de los barrios, que todos los vecinos saben cuáles son ellos, hay muchísimos comedores en toda la ciudad y, bueno, eso también nos permite hacer esta contención de ayuda alimentaria a los vecinos como ellos tienen también. Ricardo, muchísimas gracias. Ojalá que la situación cambie para que no aumente la preocupación. Muy amable por este contacto. Que tenga buen día. Esperemos que sea así, Guillermo, y gracias siempre a disposición. Ricardo Rojas, el subsecretario de Políticas Sociales de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto, dialogando con Así Son las Cosas.